Osado, Santiago Matías lo es. No le tiembla el pulso para embarcarse en megaproyectos que de entrada pudiera pensarse que se está metiendo en camisa de once varas. Él va frontalmente por la vida, sin ese miedo a lo imposible, y no se conforma con un liderazgo real en la industria local de la música urbana. Esa legítima ambición de joven emprendedor lo impulsa a más, como lo acaba de asumir al asociarse al exponente urbano domínico puertorriqueño Osuna en la compra de una emisora de radio en Santo Domingo. Un día caluroso del pasado año visita al empresario Pedro Brache y en medio de la conversación es cuando él le pregunta, ¿Y por qué tú no te compras una emisora? La respuesta de Matías, le digo yo, ¿y con qué? Es entonces cuando se le enciende un bombillito y le da riendas sueltas a la imaginación de comprarse una emisora, y por esas casualidades de la vida, en esos días habló con Osuna a que le planteó el negocio, encontrando respuesta positiva. El locutor Franklin Arias, una persona con experiencia en compra y venta de emisoras, fue el encargado de empezar a buscar posibilidades, relató Matías en declaraciones alistindiario y otros medios. La primera opción, comentó Matías, fue Neon 89, que se acordó en principio en 3.2 millones de dólares. También hubo acercamientos con los propietarios de KQ94 y de Hexa 96 en la frecuencia modulada. Cuando Mon, Ramón Lluveres, de sonido suave, se entera de que estamos buscando una emisora para comprarla, nos dice, Yo le vendo sonido suave en 3 millones de dólares, afirmó Alofoque, como se le conoce popularmente a Matías. Es de esa manera que se da un giro hacia la emisora de música romántica ubicada en El Dial, en los 99.3 FM. En la actualidad, las negociaciones van muy avanzadas y envuelven unos 3 millones de dólares. Para llegar a este nivel, el mayor susto fue el retiro que a principios de año decidió Ozuna, aunque regresó días después. Ozuna se echó para atrás, dijo que se retiraba del negocio, que se le presentaron imprevistos, y yo seguí con la negociación solo, pero él volvió a interesarse en la compra y retomamos el proyecto, relato Matías. La inversión económica es de Ozuna, pero Alofoque tendrá a su cargo toda la dirección y administración de la estación radial. Hace dos semanas, la directora ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Yulisa Cruz, informó que aún no ha recibido la solicitud de aprobación de transferencia de las acciones de la emisora Sonido Suave. Ante las declaraciones, Matías explicó que previo a dar ese paso ante Indotel, deben resolver los asuntos económicos y legales entre las partes involucradas. A la inversión se sumará el equipamiento de un edificio de oficinas que funcionará como cabina de radio, estudio de televisión y productora de audiovisuales, que estará ubicada en la avenida Winston Churchill de la capital dominicana. Vamos ya en un 25% de la obra y pedí un préstamo al Reservas. Estoy esperando a ver si sale rápido, expresó Matías. La nueva emisora llegará por nombre Alofoque FM y, según Matías, su programación musical se concentrará en música urbana, pero también incluirá merengues y bachatas. El concepto de la emisora es urbana tropical porque queremos darle flow al merengue con el público joven que lo va a seguir y queremos darle bachata también, afirmó Matías. Como emisora interactiva, tendrá los programas Infiltro y Alofoque Radio Show. Entre las figuras que planea para que estén en la nueva programación de la frecuencia 99.3, también mencionó a Bolívar Valera, El Boli y a Jochi Santos. El primero tiene su programa El Mañanero por La Bacaca 105.7 y el segundo El Mismo Golpe a través de Sol FM. El Boli me tiró para mudar El Mañanero y lo estamos sopesando, afirmó el popular creador de contenidos. Esta emisora la vamos a colocar número uno a nivel nacional con el favor de Dios, aseguró Matías. Luego agregó, con los movimientos que vamos a hacer, los programas que vamos a meter ahí, la música, la exclusividad que tenemos con los artistas y las estrategias, vamos a colocar la número uno.